Pues mira, aquí lo tienes. ¿Necesitas que te firme algo más? No, ya está. Tengo ahora la reunión con los abogados de mi padre y... Ah, ¿y qué tal está? ¿Mi padre? Bien. Bueno, un poquito dolido, no te voy a engañar. ¿Y eso? Imagino que se había hecho ilusiones contigo. No te preocupes que lo que pase entre vosotros no va a afectar a nuestra relación laboral. Perdona, Alicia. No sabía que habíais estado hablando de los últimos encuentros que hemos tenido. Sofía, tenés que entender que mi padre y yo estamos muy unidos. Nos contamos absolutamente todo. Es mi padre, es mi jefe, pero también es mi amigo. A ver, es que tenéis una relación envidiable. Sí. Mi padre parece muy duro, pero es muy sentimental. Yo no le conozco mucho, pero sí que parece un hombre sensible, sí. La verdad que sufrió mucho cuando mi madre murió. Y desde entonces no ha rechazado su vida. Le interesó una mujer que la verdad que no le convenía absolutamente nada. Y de pronto te conoció a ti. Yo creo que tu padre no ha tenido mucha suerte. Primero perdió a la mujer que amaba y luego heririeron de muerte en Tetuán. ¿Te ha contado eso? Sí, me dijo que fue un episodio que le dejó mucha huella. Sí. Afortunadamente se recuperó de las heridas. Me alegro. Solo se acuerda de eso cuando se mira al espejo, porque tiene una cicatriz bastante grande en el brazo. Mira, Sofía, a mí me encantaría que vuestra relación llegara a algún punto. Pero si no es así y no tienes interés en el tepio, por favor, que se lo digas y que no le ilusiones más. Nos vemos.